Un túnel del tiempo, del Estambul actual a lo que fue Constantinopla, del esplendor sefardí a las aisladas muestras de folclore, a las hermosas cantigas, a las acaloradas conversaciones de los amigos de Elieza. Había llegado el momento de retroceder aún más en el curso de la historia y poner rumbo a la que fue la capital espiritual de Sefarad, Toledo. ¡Suscríbete al canal!